Adquiero conocimiento y a la hora de realizar mis funciones dentro del rol con los usuarios, complemento las ideas y cómo tratarlo y cómo darle una respuesta satisfactoria. Es importante en realidad la capacitación que nos dan porque nosotros podemos proyectar esto que nos dan hoy en día como una herramienta de la satisfacción, conocer el nuevo asegurado que tenemos. Con una jornada de actualización e intervención administrativa, cerca de 50 colaboradores de atención al asegurado de la caja de seguro social se reunieron para recibir una capacitación sobre la importancia de la buena atención al asegurado. Estamos orientando a todo nuestro personal a nivel nacional sobre el liderazgo y la importancia que tiene que atender al paciente de la mejor forma, con cariño, con amor y que sean proactivos. Esto lo estamos haciendo a nivel nacional. Los temas que se abordaron son reglamento interno, compromiso, derechos y deberes de nuestros supervisores y oficiales y es más, para que ellos les transmitan a nuestros oficiales la importancia del trabajo que ellos tienen que desarrollar. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social